Pensando en cómo se podría imaginar. Ah, bueno, ahí está ya. De una. De una. Ok, listo. Entonces damos de una. Sí. Entonces, mucho gusto. Sí. Entonces, la idea de esta de esta Buchaca 2021 es justo conversar sobre proyectos que han estado pensando en en este tipo de economías solidarias en el arte y mucho obviamente viene de nuestras propias experiencias y reflexiones de del año pandémico. El 2020, que fue un poco duro para todo el mundo y queríamos pensar en 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 iniciativas que están ya andando y sucediendo y cómo se han ido desarrollando. Y bueno, en su caso ya veremos que transformando también un montón. Entonces, la verdad, quería agradecerles muchísimo por por estar aquí con nosotras. Quizás podemos empezar por lo más sencillo. A mí me encantaría que nos cuenten. ¿Qué? ¿Qué es APP? ¿Dónde surge? ¿Y por qué? Como para dar un poco de de contexto de dónde desde dónde están trabajando y qué qué han venido haciendo. Ok, bueno, si quieres yo comienzo ahí con esto. A ver, pues atendido por sus propietarios es un proyecto que nació en el 2020 en Bogotá y Medellín en Colombia. Digamos, somos tres personas. Hoy estamos aquí solamente dos. Digamos, Angélica Teuta y yo que soy Gabriel Ceda. Los dos somos artistas plásticos. Tenemos una carrera profesional que activa, digamos, en el medio y también nos juntamos con otra amiga que se llama Ada León. Ella no está aquí hoy porque justo está recuperándose de un COVID que le dio en estos días. Así que está guardadita en su casa. Pero bueno, entonces, básicamente, digamos, el contexto en el que sucedió esto fue en el 2020, pues a mediados, cuando la pandemia comenzó a afectar realmente como al medio local y comenzaron a cerrar espacios. Se comenzaron a caer programas, exposiciones y cosas que se estaban planteando. Nosotros, pues, comenzamos a pensar, pues, como que teníamos que hacer algo porque además también había como otro contexto bien importante y es que el Estado comenzó a presentar como algunas ayudas, ¿no? Algunos programas de beneficio para artistas, tanto a nivel nacional como a nivel distrital. Digamos, yo estoy ubicado en Bogotá, Angélica en Medellín. Entonces, pues, en Bogotá y tanto en las dos ciudades se crearon programas para ayudar a los artistas, pero estos programas obviamente no fueron suficientes para la demanda que hubo en su momento. Digamos, y esto tiene, esto es un problema, digamos, bastante grande porque el Estado no tiene censos concretos de cuántos artistas hay en el país y entonces, pues, no se sabe cuántos recursos invertir y bla, bla, bla. Pues, estos problemas de la burocracia, digamos, cultural, ¿no? Digamos, y por otro lado, estaban, digamos, las galerías, algunas galerías estaban comenzando a hacer programas para ayudar a sus artistas, ¿sí? Y digamos que hay una cosa en común, digamos, de los tres que comenzamos con APP y es que los tres somos artistas independientes. No estamos representados por ninguna galería, tenemos, pues, trabajos alrededor para mantener nuestras prácticas y, pues, sobre todo, vivimos de becas para hacer obra, ¿no? Y, pues, claramente estábamos como súper en el aire. Un poco en ese contexto fue que nosotros pensamos en comenzar con este proyecto, que básicamente comenzó siendo una idea que Angélica me propuso de traer una iniciativa que estaba sucediendo en México en ese momento, que sí, no sé si mal se llama La Pecera, ¿cierto? Sí, sí. Inicialmente era esa, como copiar un poco el modelo y hacerlo acá en Colombia, pero, pues, pensando un poco en la pertinencia de esto para nuestro contexto. Nosotros lo que pensamos fue como tomar algunos de estos elementos y reestructurarlo y, pues, hacer una modificación de todo, de la idea, digamos, para esto, digamos, pues, creamos una bolsa solidaria que funcionó inicialmente por tres ediciones y, pues, que tenía unas reglas como muy sencillas y, pues, que tenía unas reglas como muy sencillas y, al mismo tiempo, pues, muy estrictas que nos permitían a nosotros funcionar. Y, pues, digamos que eso comenzamos por tres ediciones y la cosa se fue extendiendo, ¿no? Al final del año hicimos otro, pues, lanzamos como otro nuevo proyecto que ya no era tanto con arte, no era, digamos, como comercialización de obras, que es lo que fue como el inicio de atendido por sus propietarios, sino estar más como pensando como en comercialización de objetos de diseño, pero hechos por artistas, pensando, pues, como en la temporada de diciembre, los regalos de Navidad, ¿no? Y, bueno, pues, como que esto fue un poco, pues, como muy a grosomodo lo que pasó el año pasado y, en este momento, pues, el proyecto sigue cambiando. Ha sido, pues, como una bola de nieve que ha crecido muy afortunadamente y que ha sido muy bien recibida, pues, por el medio, acá local. Y, digamos que en este momento estamos como en el proceso, pues, ya finalizando el proceso de crear una fundación que trabaje, digamos, de manera cooperativa con artistas que tenemos, pues, como en nuestra red. Hay algo que me parece que pasa muy bonito en el 2020, acá en Colombia, y es que una de las cosas que siente el arte independiente es que como cada uno está encerrado en la casa, no había esa necesidad, o no lo habíamos pensado bien, esa necesidad de agremiación. Entonces, cuando nos quedábamos como encerrados, viendo cómo otras cosas daban, nos dimos cuenta que nos hacían faltando esas redes. Entonces, atendido por sus propietarios, se convirtió también como en una agremiación o en una especie de red también para ver qué estaban haciendo los artistas independientes. Aunque las sedes principales son justamente unas ciudades principales, nos encargamos que hubiera una equidad, una equidad tanto de género y como equidad de buscar artistas en otras ciudades y ver qué estaba pasando en cada una de las ciudades. Y eso hace, funciona también como, estoy pensando en lo viral, funciona también de una manera viral, porque lo que se replica en una, después se replica en otra, nosotros también tenemos contactos internacionales, entonces muy rápidamente se empezó a distribuir y eso también hizo que los coleccionistas que tenían algunos u otros empezaran a mirar obras de otros artistas que no habían visto anteriormente. Personas también de otros proyectos y otras instituciones empezaron a interesar qué sería pensar en arte independiente y eso empezó a generar un montón de conversaciones. Nosotros no somos como los únicos grupos que estuvieron como al frente en este tipo de marcha, pero digamos que este en general por la construcción de bolsa solidaria y de dar el 50% de las ganancias a todos independientemente si venden o no venden, pues fue una ayuda muy importante para su momento. Claro, justo esto que decís como de agremiación y de trabajar desde ese lugar de, pues estamos juntas todas y no importa si se vendió tu obra o no, igual estamos apoyándonos mutuamente, a nosotras nos parece como una manera o una solución quizás solidaria, creativa y quizás más sostenible a largo plazo para la práctica artística. No sé si ustedes tienen alguna posición con respecto a esto en relación a cómo normalmente se conducen más las galerías tradicionales insertadas en un mercado del arte que inevitablemente es a veces bastante brutal e incluso muy poco generoso con los artistas, no siempre, pero en muchos casos. No sé cómo ven ustedes ese posicionamiento desde atendido por sus propietarios ante este tipo de mundo de las galerías y de la economía del arte en contraposición con esta agremiación y esta solidaridad desde ese lugar de colectivizar y hacer como más cooperativa. Pues mira, yo creo que el problema, digamos, con las economías, la economía del modelo de la galería es que está basado en un modelo que se basa en la escasez. Es la escasez de recursos, la escasez de coleccionistas y esto genera pues como una competencia muy salvaje en el medio y es como un panorama poco colaborativo. Yo creo que hay modelos para todo el mundo. Yo creo que el modelo que a nosotros nos interesa es el modelo colaborativo, pero estoy seguro que no es la solución. Tal vez no sea la solución como para implementar y como derrocar el sistema de las galerías y como volver como todo un sistema cooperativo. Yo creo que, digamos, hay artistas que no les interesa esto, hay artistas que les interesa como simplemente que venden su obra y no quieren saber de nadie más. Digamos, eso está bien, es perfecto y tal vez el modelo de las galerías funciona para ellos. Digamos, creo que lo que nosotros hacemos es como jugarle un poco con ese modelo de la escasez, es como intentar que no sea tan escaso, por lo menos compartir como esa escasez. Digamos, los contactos, lo que decía Angélica hace un rato, los contactos que, digamos, yo tengo, que tiene Angélica o cualquiera de los artistas con los que hemos trabajado. Uno de los requisitos más importantes para entrar a trabajar con APP es compartir precisamente esa base de contactos. Porque, digamos, esa es la escasez que precisamente se está compartiendo. Y ahí, digamos, que si hay un cambio, pues, muy salvaje, porque ya no estamos compitiendo, digamos, entre nosotros mismos, sino realmente nos estamos echando una mano. Y, digamos, pues, eso también pasa como por confiar en el otro, crear redes de confianza, que es súper importante para que esto funcione. Y, digamos, que también desde nuestro lado, pues, como que estamos en la parte, digamos, ya de gestión, también es una responsabilidad muy grande, ¿sabes? Porque tenemos que tener también mucha transparencia con la manera en que manejamos todas las cosas. Nosotros no, nosotros siempre intentamos como tener, ser muy claros con nuestros artistas, pues, con los artistas que están trabajando, digamos, en las ediciones y tal. Estamos en constante comunicación con ellos y les vamos contando siempre todo. Somos bien abiertos con eso, porque para que esto funcione, digamos, no solo es compartir, sino también ser súper transparente y ser muy claro con las cosas, cómo se están haciendo y cómo estamos operando. Sí, yo creo que es que acá el modelo cambia, no solo es colaborativo, sino cooperativista. Entonces, digamos que cuando se piensan en estas transacciones, ya sea como de manager o de galerías, donde hay unos porcentajes, porque ellos tienen unos ciertos responsabilidades que tienen que hacer, acá lo que pasa es que se reparten, entonces la responsabilidad no tiene por qué recaer, por ejemplo, en los fundadores, que serían en este caso nosotros tres, sino que es responsabilidad también de los artistas apropiarse del proyecto y también no solo colaborar con las obras, porque todos de por sí partimos, que todos somos artistas, sino también cómo van a ser las distribuciones en el trabajo de gestión que empieza a haber en este lugar. Entonces, claro, el artista también le va a tocar hacer un poquito más. Entonces, acá también hay unos como versus algo que haya más comisión en otros lados y le dejo todo el trabajo a ellos, o acá pienso en soy bueno para esto, esto y esto, ellos son buenos para esto, esto, confío en este grupo, vamos todos. Creo que este tipo de modelos es bueno no solo para APP, sino APP se piense como un modelo que se puede replicar y otros grupos pueden hacer, entonces pueden haber como otros satélites que pueden haber, entonces yo me imagino, por ejemplo, en Costa Rica, cuando se vea esto, se puedan generar unos grupos y puedan también pensar cómo hacer bolsas solidarias y empezar a moverse desde ese lugar independiente, porque además yo siento que el ser artista independiente también es una decisión de vida, el decidir no pertenecer a una galería y no pertenecer a contratos de exclusividad por sea cual sea la razón, igual hay que buscar soluciones también para moverse, y esta es una de las soluciones que yo encuentro sanas y también muy bonitas, porque desde que tengo, por ejemplo, como estas conversaciones con APP, siento que a la distancia se reactivan muchas cosas y empiezo a tener muchas más redes. Claro, esto que estabas comentando, a nosotras nos resuenan miles, primero porque si hemos como intentado defender mucho eso de las responsabilidades compartidas y de apropiarse de un proyecto para que llegue más lejos, llegue a otras personas o se pueda hacer a largo plazo, incluso que se haga sostenible a largo plazo porque la responsabilidad es compartida. Y por otro lado, creo que una de las razones por las cuales nos interesaba hablar con ustedes es porque justo en nuestros contextos no existe, o sea, hablo de Centroamérica, que es con lo que trabajamos, y Costa Rica probablemente es uno de los lugares más donde hay un poco más de infraestructura cultural y estamos, digamos, que un poquito mejor ubicados, pero no existe un mercado del arte, no existe un circuito de galerías, de hecho existen muy pocas galerías, muy prácticamente, o sea, creo que a nivel centroamericano son menos de tres o cinco las que participan a nivel internacional, entonces esta otra manera de operar creo que a nosotras se nos hace más cercana y se nos hace más posible que tratar de inventarnos o ficcionar un mercado del arte que no existe, que sin embargo sí hay gente que compra arte, digamos, y eso es como lo curioso, que sí existe un interés por esa producción, nada más está como desarticulado, y me interesa mucho esto que ustedes plantean como de una red, como de articular una red y cómo esa red misma se puede expandir y bueno, y quienes sean parte de esa red también se apropian y generan sus propios verdades satélites, como decías. A partir de eso que creo que para nosotras es algo que es uno de los objetivos de la buchaca, que es compartir aprendizajes, ¿verdad? Entonces quería que nos conversaran un poco como de cuáles han sido los retos más grandes y cuáles han sido los aprendizajes como fuertes de estar llevando a este proceso, porque creo que claramente es algo que tiene un nivel experimental y de prueba, pero también es algo que han logrado consolidar y eventualmente vamos a ver cómo se continúa consolidando a futuro y compartir ese tipo de experiencias, tanto las cosas que han salido bien como las cosas que quizás serían diferentes para alguien que quisiera pensar en un modelo parecido o que tome de la experiencia de ustedes, es importante también tener en cuenta como bueno, hay cosas que tal vez funcionaron bien y hay cosas que también fueron grandes retos, entonces sí, me encantaría escucharles en esa reflexión. Bueno, hay una cosa de la que tú estás hablando y que me parece importante que cabe anotar como en las primeras bolsas y es que decidimos hacer una estandarización de precios y con un máximo y un mínimo, en ese máximo y en ese mínimo incluía que los artistas que eran de carrera media alta, tenían que bajar mucho los precios de sus obras. Esto en pro de que no hubiera como justamente esa competencia de precios, entonces a muchos de nosotros nos tocó eso, dar como una serie de promociones, pero en pro de todos y obviamente eso hizo que se llamara mucho la atención porque pues algunos coleccionistas sabían que iban a tener unos precios particulares, pero también pues porque eso iba para esas ayudas en específico, pero entonces eso también hacía que todas las obras se miraran como desde otro lugar, por eso es que las bolsas también tienen unos unos tiempos de caducidad, porque pues eso también podría como a largo plazo influenciar también digamos como el mercado o mal acostumbrar también al comprador, que esa tampoco es la idea, pero una cosa muy bonita y es que al estandarizar esos precios también nuevos compradores se acercaron a nosotros. Tuvimos experiencias muy bonitas de muchos compradores nuevos que les daba justamente miedo llegar a galerías y tratar de comprar arte y no saber de qué se trataba, pero poder hablar con los artistas de manera tú a tú le ayudaba mucho también en ese proceso de entender qué era coleccionar o cómo cuidar de una pieza o empezar a hacer todo este proceso. Digamos como que el punto a favor acá es que siento que la triada de Gabriel Ayo es muy buena porque nosotros trabajamos como en sectores diferentes, entonces Ada León es artista visual, pero también diseñadora editorial enfocada en artes, entonces todo lo que ves de posicionamiento de marca, la manera como tan limpia en cómo está Pepe, los catálogos tiene que ver porque ella tiene una experiencia muy vasta en este sentido. Gabriel, digamos que siento que es el duro para pensar en economía y pensar también como en esa claridad de las finanzas, entonces él fue el que nos ayudó a armar los exceles, a que esta bolsa funcionara, que lo pudiéramos ver en vivo y en directo cuando todos estuviéramos armando, pero pues Gabriel también tiene, si ustedes miran el trabajo de Gabriel Sea, tiene que ver, todo el trabajo de Gabriel Sea como artista también tiene que ver en pensar en la manera, en la labor, en lo que uno llamaría la labor y pensar en ese proceso como de la economía y pensar también en el obrero y en el artista como obrero, entonces por todo el tiempo en esto, además él se encarga pues en los diseños de páginas web y eso también ayudó mucho y en mi caso digamos que toda mi obra tiene que ver mucho con arte relacional y yo soy muy comunicativa y me encanta hablar con la gente, entonces como que la triada era perfecta en ese asunto. No sé, Gabo, qué más se le ocurre ahí de lo que nos pregunta. A ver, yo creo que, o sea, cuando estaba pensando la respuesta creo que iba a comenzar por lo que tú terminaste básicamente, es como que creo que es muy importante que si uno se va a poner en esto tenga un grupo de gente que es la primera red que uno tiene que hacer, es la red de personas de primer con las que va a estar trabajando y pues toca aprovechar como las habilidades de las personas, eso es lo más importante. Luego, digamos, hay cosas que yo creo que son importantes como tener claras y es como que toca tener una infraestructura, eso es súper importante. Digamos, uno puede funcionar básicamente con una libreta de notas y un Instagram, digamos, es cualquier cosa, pero digamos que en ARA, digamos, de esto que hablabas un rato como de la transparencia es muy importante tener como las cuentas súper claras, entonces hay una cosa que a los artistas parece que no nos gusta mucho y es manejar Excel. Y qué pena, pero cuando uno se va a meter con dinero toca tener un Excel, es así de sencillo, toca saber sumar, restar, multiplicar y dividir, o sea, es como que eso es un aprendizaje súper importante, como saber que toca tener las cuentas muy claras y básicamente toca buscar las herramientas que más fácil le permiten a uno llevar pues esto como en desarrollo, ¿no? Luego, creo que es muy importante también pensar en los canales de comunicación, ¿sí? Es como saber con quién quiere hablar uno, como por dónde llegar, digamos, a veces uno siempre cree que, no sé, que la red social de moda es el lugar donde toca estar y es el lugar donde pasan las cosas, ¿no? Digamos que en este caso es Instagram. Y eso es cierto y falso al mismo tiempo, entonces, digamos, creo que en cada contexto toca evaluar también si es importante tener otras herramientas, teléfonos, yo no sé, digamos, en nuestro caso el teléfono es súper importante y WhatsApp, digamos, pues como que nosotros nos comunicamos, pues digamos, no solo obviamente entre nosotros, sino también como con compradores y esto, entonces como que tener claros esos canales de comunicación es súper importante. Y otra cosa, digamos, también por ese lado como organizativo que a nosotros nos parece muy importante es hacer contratos, así tener contratos desde el principio, no recibir obras, bueno, digamos, nosotros no manejamos como stock, no tenemos inventarios de las obras porque parte de nuestro modelo es que los artistas son quienes tienen sus obras, ellos mismos se encargan de embalar y enviar las obras a los compradores, pero digamos que hay una manera, de alguna manera nosotros tenemos las obras como dato virtual, una cosa así rara, y creo que es muy importante que todo quede claro desde el principio, entonces un contrato como súper bien hecho con un abogado es muy clave, digamos, sobre todo porque es que esto, en últimas, estamos trabajando con obras y vendiendo obras y cosas de esto, pero en últimas nosotros estamos trabajando siempre con gente, con las relaciones, y son las relaciones de nuestros amigos, amigos que tienen años y enemigos que hemos hecho, digamos, en este proceso, y pues es importante no dañar las relaciones, básicamente, entonces los contratos, pues como que toca verlos un poco desde ese lugar, ahora, retos, yo creo que son muchísimos, o sea, creo que, no sé, en lo personal, digamos, para mí, una de las cosas más duras, digamos, de pensar esto, desde el año anterior, fue como pensarme a mí como vendedor de arte, o sea, normalmente como que uno, no sé, o sea, uno vende obras de uno, no sé, van al estudio y alguien le quiere comprar a uno una cosita y se la lleva, y uno puede negociar como cosas de uno, pero vender cosas de otros es una cosa que yo por lo menos no lo entendía como entre una de las cosas que yo pudiera hacer en mi vida, digamos que en el proceso, pues como que a partir de hacer las cosas, pues lanzarse el agua, pues ahí fuimos aprendiendo y pues nos dimos cuenta, de hecho, que somos mejores vendedores de las obras de otros que las de nosotros mismos, entonces pues como que internamente nos pusimos ahí como un arreglo que cuando hay obras de alguno de los tres, nosotros no nos vendemos a nosotros mismos, como si no alguien más va a hacer las negociaciones por nosotros, pero digamos que cambiar un poco como el chip y pensar que uno puede también hacerlo, creo que es importante, es un reto muy grande como ponerse en ese otro lugar, pero se aprende y pasan cosas chéveres ahí. Eso me parece, me llama un montón la atención, digamos que usualmente el campo del artista y de quien hace gestión nunca se entrecruzan, ¿verdad? Y pues ustedes están un poco como mezclando y eso que decía Gabriel, como bueno, aprendiendo en realidad también sobre la marcha, hacer un montón de estas cosas, pero lo que estaba ahora preguntándome era como desde cuál base estaban partiendo a la hora, digamos, como de invitar a la gente a participar de esta red que ustedes tienen, porque obviamente los principios como de confianza y transparencia, pues son cosas que se van construyendo con el tiempo y con la confianza y demás, pero ustedes, entre ustedes tres ya se conocían, pero entonces, aparte de obviamente las reglas que mencionaba Gabriel al principio, ¿verdad? Como los contratos y demás, que siempre es súper importante dejar las cosas clarísimas, ¿qué otras cosas, cómo estaban involucrando a las demás personas a involucrarse con el proyecto? Mira, la primera edición nosotros lo que hicimos fue invitar a nuestros amigos más cercanos, básicamente, ¿sí? Y esto fue como, pues porque nosotros no sabíamos en ese momento qué iba a pasar, o sea, sinceramente teníamos como unas expectativas así como bastante bajas de lo que fuera a pasar con esto, ¿no? Entonces dijimos, pues nada, invitemos a nuestros amigos, a personas que conozcamos como de primera mano. Luego, digamos, cuando ya comenzaron a pasar los meses y hicimos las otras ediciones, comenzamos a utilizar como los amigos de los amigos. Ese fue como una primera, un primer lugar como para hacer como las curadurías de las otras ediciones, y como personas que nos recomendaban. Entonces buscábamos a alguien, digamos, como dijo Angélica, para nosotros era importante buscar artistas que no estuvieran en las ciudades grandes de Colombia, en Bogotá, Medellín, principalmente, que es donde nosotros estamos y donde es muy fácil en medio de todo conseguir, pues, como artistas, ¿no? Pero entonces, ¿qué queríamos? Buscábamos como, nos poníamos como en la tarea de buscar una región en particular donde no teníamos contactos, buscábamos a alguien, algún amigo, algún curador, algún artista que tuviera que trabajar en la zona o que tuviera alguna referencia en el lugar, y ahí comenzábamos, pues, como a buscar a personas. Y así llegábamos a la mayoría de artistas. Luego, en algún momento abrimos como una, no una especie de convocatoria, sino como que dijimos como, oye, si quieren participar, pues, nos comenzaron a escribir, básicamente, es como, hey, yo quiero estar, yo quiero estar, es como, wow, y pues, fue así como muchísimo, y fue como, bueno, pues, nada, mándenos su CV, un portafolio, y nosotros lo miramos y vemos, ¿no? Y de ahí, digamos, de toda esa, de toda esa, de toda la cantidad de solicitudes que recibimos por ahí, seleccionamos una o dos personas, no me acuerdo ahora, un par de artistas que incluimos ahí, como en alguna de las ediciones, y que, digamos, con ellos, pues, la relación, pues, se fue construyendo, ¿sí? Pues, como, como decía, como nosotros, ese asunto de la transparencia es muy clave, entonces, como que al principio de cada, digamos, antes de comenzar la edición, hacíamos como una reunión con todo el mundo, pues, por Google Meet y tal, entonces, todos nos veíamos como las caras, ¿sí? Algunos se conocían entre ellos, otros no, entonces, pues, como que verse y como hablar un rato, pues, de nuevo, pensando como en el momento de la cabeza, pues, que era la pandemia estar encerrados en nuestras casas hace un año, ¿no? Que era como ver más caras, pues, conocidas, pues, eso era buenísimo, y en últimas, pues, ahí comenzaron como a generarse esas, esas redes de confianza, esos lazos de confianza entre las personas que estábamos trabajando. Y además, yo creo que hay una cosa que siento que nos diferencia a nosotros y también nos diferencia también, como en algunos lugares laborales. A mí me pasa mucho en Colombia y lo aprendí fue viajando a otras ciudades, a otros países cuando hacías posiciones y algo que realmente aprecio de esos otros países es cuando te dicen como hay un contrato y es esto, es eso y estas son las fechas de entrega, estas son las fechas de entrega, esto se hace así, eso se hace así, o sea, es un organigrama muy exacto y esta es una de las cosas que nosotros hacemos, es un organigrama muy exacto, también los medios y contactos con quien se hace, se sabe que para tal cosa, entonces es Gabriel, para tal cosa es Angélica, para tal cosa es Ada, y funciona muy como un relojito y eso ayuda mucho a que todos, a que todos también sientan que hay esa confianza, porque creo que a veces en Latinoamérica como que las cosas pasan así como muy, ay sí, no, tal vez, entonces nosotros hemos puesto como esta, esta cosa de que esto es así, y también como que los otros aprenden, por ejemplo, yo soy muy cansona con los deadlines para ellos, y si no están, entonces no están dentro del equipo porque no están aportando, porque acá no se trata de arrastrar, sino de que trabajemos en conjunto. Claro, y eso me lleva a una pregunta que me surge así como muy sencilla, y es, este trabajo de gestión y de administración es un gran trabajo, o sea, es bastante tiempo y dedicación, ¿ustedes tienen algún salario dentro de APP para el equipo gestor, o ustedes más bien son parte como de ese, de ese colectivo de artistas, de donde, de la bolsa solidaria? Me da como mucha curiosidad porque si es, o sea, esa administración es un trabajo bastante fuerte. Sí, es, o sea, a ver, es un trabajo inmenso, sí, o sea, es mucho trabajo, digamos, más, de hecho, como que nosotros pensábamos que era menos, y cuando comenzamos a hacer esto, nos dimos cuenta que es cada vez más, es una cosa increíble. A ver, nosotros realmente no tenemos un sistema, de su sueldo, sí, bueno, va a hablar en pasado, digamos, porque el futuro es otra, el presente y el futuro es otra historia, ¿no? El año pasado nosotros con las ediciones, lo que teníamos, es que nosotros, Angélica y yo participamos como artistas en la primera edición, entonces nosotros teníamos como obras ahí y tal, de resto, no participamos como artistas en ninguna otra. y lo que pasaba nosotros, nuestra recompensa, digamos, nuestra compensación, digamos, por nuestro tiempo, estaba dada en la repartición de la bolsa, si nosotros entrábamos, digamos, los tres, Angélica y Gabriel, entraban como un artista más, en el que se repartía la bolsa, entonces, es por nuestro, precisamente como para cubrir esos gastos de tiempo y tal, entonces básicamente nosotros ganábamos así, ¿sí? Ahora, digamos, ya que estamos como en este otro proceso de la, de armar esto como una fundación y tal, digamos, ya la cosa va a cambiar un poco, digamos, eso no lo tenemos exactamente tan claro, pero pues obviamente, digamos, toca encontrar un lugar, digamos, es muy importante encontrar un lugar en el que el equipo que está haciendo esto, las personas que están trabajando como en la parte de gestión dura, estén bien, digamos, eso es lo más importante, como que uno no puede ayudar a alguien si uno no está bien, entonces, digamos, el problema aquí no es como pensar como en, en riqueza, sino en bienestar, entonces, como que, lo que tenemos que nosotros encontrar, eso es como uno de los retos que tenemos en este momento, es encontrar la manera en que nosotros podamos tener como nuestro bienestar, para poder, pues como, tener como las energías y estar dedicados pues para trabajar con nosotros. Sí, sí, es porque justo este es, o sea, para nosotras cuando hablamos de sostener una práctica, sostener una plataforma como esta, inevitablemente, si las personas que la sostienen no están logrando como atender cosas básicas de su vida, no se puede sostener a largo plazo, y creo que eso me lleva también como a la, a la, tal vez la última pregunta, vamos a ver a dónde nos lleva, pero ustedes me contaron que, pues que APP se está transformando y que, y que de alguna manera está buscando nuevos horizontes y me encantaría que conversaran sobre eso, y cómo ven, o cómo proyectan a largo plazo algunos planes, a partir de lo que sucedió el año pasado y de esta nueva, este nuevo rumbo que, que están tomando. Y cosas que empezaron a suceder después de la bolsa, bueno, aprendimos también esta, esta nueva línea de almacenes APP, que también es darse cuenta que los artistas son unos toderos, y, y algunos también decían no generar, digamos, productos de obras de arte, sino como otro tipo de productos, entonces, también recibimos como esas propuestas y abrimos esa otra plataforma de evento online, después de casualidad, pues British Council en Bogotá abrió unas convocatorias para justamente grupos que estaban gestionando cosas para artistas en pandemia, y nosotros aplicamos y estupimos parte de, de esta bolsa, y ahí fue cuando decidimos firmemente que queríamos, digamos, tener una figura legal, porque, ah, uno de esos retos que pasó es que empezamos a vender, muchas obras de arte, pero llegaban a nuestras cuentas de ahorros bancarias, personales, y después, ¿cómo vas a explicarle a la DIAN, que es acá en Colombia quien se encarga de los impuestos, que esa plata no es mía, yo la recibo, pero la voy a repartir en, en diez artistas más? entonces eso funciona muy bien por unos meses, pero, pero a futuro no nos va a funcionar, y eso fue lo que nos hizo decidir tener esta figura legal que estuvimos estudiándola mucho, estuvimos entre corporación, fundación, cooperativa, y hacer como todo el estudio, fue que terminamos en esta fundación, hay una cosa que vimos, y es que al ser fundación, pues claro, ya recurre como otro tipo de cosas, ya declaramos impuestos, por ejemplo, ya toca tener unos libros contables, toca hacer como, esas cosas que decía Gao, que a un artista no se le ocurriría que tiene que hacer, pero, es como, wow, bienvenido a la adultez, ya esta media carrera, quieres hacer algo por ti, ahí lo tienes, pero creo que la figura legal es muy bonita también, en muchas cosas, hay, en algunas ocasiones, por ejemplo, en Colombia, tú no puedes participar en ciertas cosas, si no tienes esas figuras legales, entonces artistas con proyectos comisionados, independientes, que tengan una idea, podrían recurrir a APP, para poder usar esta figura legal, y poder aplicar a esos proyectos, y así, y así no se vean frustrados, por alguna razón, entonces, podemos ser como, como, como una especie de intermediarios, pero trabajo entre artistas, que eso, es como, como lo bonito de empezar a hacer, estas figuras, por ejemplo, en Colombia, se nos ve vetado mucho, como salir al exterior, a partir de, de, por ejemplo, estar dentro de APP, con la fundación, podría generar otras cosas, podemos ayudarnos, también, en, como grupos, entonces, muchos, ya tenemos muchas experiencias, en participar en convocatorias, y casi que nos volvemos unos duchos, entonces, entonces, podríamos empezar a hacer intercambios, y empezar a revisar eso, entonces, claro, todos los servicios, que podemos empezar a ofrecer, toca empezar a, a definir, bueno, este servicio, cómo sería, con estos artistas, entonces, toca empezar a crear una red, mucho más grande, eh, pensamos tener obras de arte, también, para venta, pero, digamos, como es fundación, entonces, los porcentajes, ya no serían igual, de los de las galerías, pero, nosotros no hacemos representación, que es muy diferente, a lo que pide una galería, entonces, por lo tanto, también los porcentajes, van a cambiar, entonces, hay otras transacciones, eh, queremos seguir haciendo, las bolsas solidarias, no se pueden hacer, todo el tiempo, porque la bolsa solidaria, aunque es muy linda, como dices, si nos dimos cuenta, que no, pues no sobreviviría, para el grupo base, pero son muy importantes, entonces, como la venta, de las otras obras, también empezar a recuperar, cositas, para que de vez en cuando, sigan, habiendo esta idea, de las bolsas, y empezar a mirar, no, cosas de gestión, entre educación, y, eh, que empiezan, como, como a englobar, pero digamos, como que estas son, ideas, que sabemos, que estamos sobre la mesa, y que toca empezar a trabajar, y que también, eh, digamos, el equipo base, ya tiene otro equipo satélite, y otros equipos, y, y también empiecen a, a trabajar, que es por eso, es muy bonito, que se piense, como causa app, o sea, como que app, sea como una especie, de sello, que la gente entienda, para, para saber, de que, que se está hablando, de, de cierto tipo, de cooperativismo, y cierto tipo, de cooperación, hay una cosa, que me parece bonita, eh, también hablarles, es que nosotros lanzamos, unos audiovisuales, que están en YouTube, eh, que se llaman ficheros, en YouTube aparecemos, como atendido, por sus propietarios, eh, en plural, propietarios, y estos videos, justamente, es una recopilación, eh, en fichas, como manera de biblioteca, de empezar a mirar, qué otras causas, o qué otros, eh, tipos de colaboraciones, suceden, eh, parecidos a estos modelos, que están sucediendo, entonces, las primeras siete fichas, que se, que van a encontrar, eh, son siete capítulos, eh, que, que se ve, como otras artistas, u otras espacios, independientes, generaron iniciativas, para colaborar, durante la pandemia, y, también, como es la mirada, del coleccionista, frente a eso, como es la mirada, del detrás de la obra, del marquetero, del montador, de la artista, eh, de, que, que también, le pasó a ellos, en pandemia, es muy bonito, eh, ver esas situaciones, que es ser un artista, todero, es como el segundo capítulo, y, este año, por ejemplo, en Colombia, una de las cosas, que ha pasado, es que, la pandemia, se, también, se vio cruzada, por las manifestaciones, desde el 2019, después, se vieron pausadas, y, digamos, que, ahorita, hubo otro boom, y otra explosión, muy grande, donde, donde, más de un mes, entre manifestaciones, y, de alguna manera, eh, las artes, también, se vieron involucradas, y, ciertos movimientos artísticos, salieron a la calle, y, y, estuvieron ahí, y, nosotros, como APP, sentimos, que, también, teníamos que, visibilizar, esa voz, y, que, otras personas, comprendieran, por qué, las artes, estaban, también, en este lugar, y, cómo, apoyaban, o, cómo, también, le exigían, a ese gobierno, entonces, hay una serie, como, de, diálogos, con, diferentes, disidencias, y, diferentes grupos, artísticos, que están ahí, ¿no? El, 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 frente maricón, transfeminista, por ejemplo, están los grafiteros, en Medellín, está la radio criolla, en Cali, están, los grupos, de, editoriales, que empezaron, a sacar, pancartas, para todos, entonces, también, me parece, muy linda, que se está empezando, a formar, esa biblioteca, que, de alguna manera, hace historia, en presente, de, de la situación, en Colombia. Buenísimo, suena como, un gran recurso, ahí lo vamos a, a revisar, y a compartir, de fijo. Nada, no sé, si quisieran agregar, algo más, bueno, yo estoy encantada, muchísimas gracias, por todo lo que han compartido, la verdad, me resuena montones, creo que, muchísimo, que, que aprender, y que, y que compartir, también, sí, entonces, no sé, si para ir cerrando, quisieran agregar algo más, o si no, vamos despidiéndonos. A mí, una cosa que me gustaría, es pues, digamos que, ahorita empezamos a hacer, como estos lazos, empezando en Colombia, pero creo que, APP debería ser latinoamericana. Sería increíble, yo, yo creo que sí. Entonces, tener una versión, APP, por ejemplo, en Costa Rica, con ustedes, yo en este momento, estoy en México, yo me vine justamente, acá también, a buscar, qué se podía hacer, entonces, pues, creo que el grupo, se puede abrir más, y empezar a, a mirar, hacer justamente, esos satélites, que se, que se están generando, entonces, la invitación, es abierta a ustedes, y pues, también a quienes, van a escuchar, a que nos escriban, en nuestras redes, entonces, en Instagram, estamos, atendido por sus propietarios, en Facebook, también, en el YouTube, también, o el mail, que es, info, arroba, atendido por sus propietarios, punto, ART, la página, también es así, atendido por sus propietarios, punto, ART, y les respondemos, nosotros, los que estamos hablando, entonces, estamos abiertos, a esas ideas, con tal de que, como, sepan y entiendan, que ese primer paso, es, es, como dice Gabo, como, mucho esfuerzo, pero, 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 pero yo lo siento, muy satisfactorio, o sea, yo, yo agradezco, mucho, haber empezado, este grupo, de verdad. Sí, mucho, porque creo que también, el proyecto se nota, que es generoso, como, la idea, con la que empezaron, pero también, la intención, de mantener el proyecto, como una herramienta, que pueda ser compartible, y replicable, más allá, de Colombia, o más allá, de lo que están haciendo ustedes, pues, ojalá que también, desde la Huichaca, se convierta, como, en un, en unas ondas, expansivas. Sí, buenísimo, o sea, lo único que me queda, si es como reiterar, lo que dice Angélica, o sea, nosotros, a nosotros nos gusta hablar, con la gente, sobre todo, nos gusta compartir, como, la experiencia de esto, entonces, pues nada, ahí estamos, estamos a la orden, para lo que podamos hacer. Mil, mil gracias, vamos a cerrar aquí, el, la, vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar aquí,